¡Hola, hola mis queridos Apsers! Este es Richard Aps, y hoy te enterarás de todos los tipos de roles en Dota 2. ¡Acompáñame! Dota 2, juego pionero en el género MOBA, que si no estás enterado te dejaré el enlace en la descripción de este curioso dato. Antes de empezar, te diré que me apoyes con un poderoso like en mi página en Facebook Amin, donde subo contenido casi a diario, y transmito directos jugando Dota, solo o con amigos. Si es de tu preferencia, podrás jugar conmigo, pero recuerda que estoy en el rango cruzado, así que si eres ancestro o superior, te informo que tendrás un aprendiz muy entusiasta. Sin más que agregar, ¡empecemos! En el género MOBA hay distintos tipos de roles, desde asesinos profesionales hasta excelentes médicos. Su mapa consta de 3 carriles, Top para el área del norte, Bot para el área del sur y Mid para el centro. Pero en el mundo del gaming, los encontrarás con extravagantes nombres como por ejemplo, Hard Carry o Safe Lane, que vendría a ser el asesino profesional. Soft Support o Apoyo Secundario, la policía controlando los alrededores. Hard Support o Apoyo Primario, el buen Doc, quien salvará nuestras vidas. El Love Laner o Iniciador, el Grandulón del Servicio Secreto que sacará la cara por el equipo. Y el último pero no menos importante, el Mid Laner. La línea con más responsabilidad que las anteriores, este vendría a ser el líder, pues se enfrentará cara a cara con el Mid Laner contrario. Y su deber es farmear y ganar experiencia más rápido que las demás líneas. Su presencia en batalla tiende a ser indispensable, pues sus habilidades deben ser de alto impacto y a la vez flexible con el conjunto de sus aliados. Su deber es prestar ayuda inmediata al resto de líneas, pues su nivel ascenderá mucho más rápido que el de sus confederados. Al mismo tiempo, debe estar alerta por si algún Soft Support o Hard Support del equipo contrario intentan atraparlo. Off Laner o Iniciador, este debe ser el héroe con más fuerza en todo el juego, ya que su deber es cuidar de todo el equipo. Y al mismo tiempo que deberá entrar a iniciar las fabulosas Team Fight, duelo de equipos en los cuales están inmiscuidas toda clase de habilidades de cada uno de los integrantes. Prácticamente en una guerra, él sería el tanque, pues absorberá la mayor cantidad de daño posible para que su equipo no sufra bajas. Hard Support o Apoyo Primario. El médico en cuidados intensivos. Este personaje tendrá una muy importante participación en las Team Fight, ya que su muerte significaría la aniquilación del equipo, pues sus habilidades mágicas sanadoras e incapacitadoras son bastante necesarias. Su deber es proveer de recursos básicos a todo el equipo, como lo son bálsamos curativos, tangos, claritis de magia, todos estos para mantener al Team fresco como una lechuga. Y cómo no necesitarlos, si hasta cumplen el rol de espías, colocando Sentrys y Wards, o para que me entiendan mejor, cámaras de vigilancia que aíslan las sombras en el mapa. Créeme que no te gustará ser sorprendido por el asesino del equipo contrario, por no colocarlos. Sub Support o Apoyo Secundario. Héroes no muy fuertes en el cara a cara, pero sin duda muy hábiles a la hora de cazar, al contar con incapacitaciones de hasta 4 segundos. Y déjame decirte que un segundo en Team Fight es crucial, pues se pueden lanzar más de 10 hechizos o golpes en ese instante, y eso definirá la victoria de un solo equipo. Estos amigos, aparte de molestar al carry enemigo de turno, también pueden cumplir el rol de Rammer, que significaría atacar al midlaner en minutos tempranos de la partida. Sorprenderlos con una de sus habilidades y así ganar ventaja en la línea central, pues los primeros minutos son cruciales. Existen otros roles que según con el contexto de la partida se han ido originando, como lo es el Ramming, Pusher, Jungler, Escape. Si deseas saber más sobre estos roles, déjame tu poderoso like y tu opinión en los comentarios. Esto fue Richard Apps y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!